Una apicultora de la comunidad de Tijosuco reportó al robo de una colmena triple de su apiario y las herramientas propias para la revisión de las abejas como ahumador, palanca de manejo de cuadros, entre otros. Los hechos ocurrieron este fin de semana en su apiario localizado en el kilómetro 88 del ejido de Tijosuco. Como de costumbre, acudió al lugar y fue cuando se percató que de nueve colmenas solo se encontraban ocho. Explicó que no es la primera vez que ocurre este problema, puesto que otros apicultores han sido víctimas de robo de cuadros y ahora ya se empezaron a llevar la colmena completa, por lo que alertó a los 10 apicultores que se encuentran en esta zona para así proteger el patrimonio. Indicó, amigos apicultores cercanos al kilómetro 88, les pedimos que estén alertas, ya que en esa ruta están robando abejas. En el transcurso de esta semana, a la ciudadana Domitila Huicap robaron una colmena triple. Amigo apicultor, campesino o paisano, si notas algunas personas sospechosas de esa ruta, favor de reportarlo a las autoridades ejidales. Entre todos podemos cuidarnos y cuidar nuestro patrimonio. Así indica el mensaje de alerta publicado a través de las redes sociales. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.